¿Son todos los mantenimientos del coche imprescindibles? Todos los vehículos cuentan con su propio programa de revisiones, una especie de calendario en el que figuran los mantenimientos que hay que realizar y cuándo hay que realizarlos. En los coches actuales el fabricante instala en el cuadro un dispositivo que nos indica que es necesario realizar el servicio o mantenimiento del coche y de esta manera la mayoría de los usuarios son conscientes de que deben realizarlo y lo realizan de forma adecuada. El llevarlo adecuadamente nos garantiza la longevidad y correcto funcionamiento del vehículo, fundamentalmente a lo relativo al motor y a la transmisión. Un vehículo aunque haya estado parado necesita mantenimiento, los líquidos van envejeciendo y van perdiendo propiedades, los filtros también van perdiendo su porosidad y llega un momento que de una manera caducan, dejan de funcionar adecuadamente. Si quieres que tu coche se mantenga en buen estado, es importante cumplir con todas las revisiones. Pero si te ves obligado a alargar la revisión, ¿qué tienes que tener en cuenta? Dentro de las revisiones hay cuestiones que no tienen demasiada importancia, incluso que puedan controlarlas el usuario, como puede ser la presión de unos neumáticos, pero hay otras cosas que tienen su importancia, como puede ser una redistribución, el que no sustituyamos una correa de distribución en el intervalo que está establecido, puede suponer la destrucción total del motor, así de grave. Ten en cuenta que si nuestro coche está en garantía, podría poner en riesgo su cobertura si no cumplo con las revisiones. Por una parte, si el vehículo tiene algún tipo de cobertura en garantía, posiblemente la perdamos en el momento que no tengamos mantenimientos realizados. Por otra parte, vamos a tener problemas económicos, lo que no cambiamos a tiempo va a acabar generando averías y al final nos va a suponer un problema económico. Vamos a tener un problema de seguridad, porque vamos en un coche en el que los neumáticos, el sistema de suspensión, de frenos, de dirección, pues no va a estar revisado y puede estar en malas condiciones, con lo cual vamos inseguros. Y aparte vamos a tener la incertidumbre de no saber cuándo ni dónde nos va a dejar tirados el coche, porque un coche sin mantenimiento, pues tarde o temprano nos va a dejar tirados por la carretera. Si has comprado el coche a un profesional de la compraventa, es del todo recomendable que pases las revisiones en su debido momento, ya que si sufres una avería sin haber pasado la revisión que correspondía, el concesionario de compraventa también podría desentenderse. No todas las revisiones son iguales. Hay dos tipos de revisiones. Hay, por una parte, unas revisiones que son de un intervalo fijo, que se realizan periódicamente cada 15.000 kilómetros de un año, por ejemplo, y hay otro tipo de revisiones que son de intervalo flexible. Las flexibles es el coche quien decide cuándo hay que realizar la revisión. El coche va controlando en todo momento parámetros como la temperatura, las revoluciones del motor, el número de arranques, y en función a eso establece cuándo hay que realizar el mantenimiento. Esos mantenimientos que están controlados por el coche normalmente llevan también un aceite de una calidad superior, con lo cual permite realizar de forma más espaciada esos mantenimientos. Son los mantenimientos que se llaman long life o de larga duración. El reglamento 461-2010, aprobado en 2010, estipula que cualquier taller independiente puede sellar las revisiones oficiales sin que eso repercuta en la pérdida de la garantía del fabricante. En una factura de una revisión debe figurar claramente los datos del taller que realizó esa revisión, los datos del vehículo con sus kilómetros actuales, y debe venir perfectamente detallada la mano de obra conforme a lo que establece el fabricante para esa revisión, y desglosado todos los materiales que se pusieron con especial importancia, pues indicando la calidad del aceite que se puso y la cantidad en litros. Sería importante que todos como usuarios perdiéramos unos minutinos revisando el plan de mantenimiento que establece el fabricante y poder determinar si estamos haciendo lo correcto con el coche y si el taller se está haciendo también lo adecuado. Piensa que no solo hablamos de un coche, sino de tu seguridad y el de los tuyos.